Hola a todos, soy el Gatito Ton y hoy quiero mandaros un mensaje muy importante, escúchame bien, los humanos y los gatitos estamos siendo atacados por un virus malvado que quiere acabar con el planeta, tenemos que persistir ante todo, no te lo tomes a broma, escúchame bien, no salgas de casa, es muy importante que te mantengas en casa, como estoy haciendo yo, yo no salgo de mi casa, tú tampoco lo hagas, nos estamos jugando muchas vidas, por favor, quédate en casa. Es importante que te quedes en casa, coño, que no te quiero ver en el parque jugando, que no quiero ver como paseas por la calle, quédate en casa, este virus malvado quiere acabar con nosotros, pero los humanos y los gatitos combatiremos contra él, quedándonos en casa conseguiremos vencer a este malvado virus, vamos, todos juntos resistiremos, comparte este video con todos tus amigos, te lo dice el Gatotón, quédate en casa, por favor, hazme el caso, quédate en casa, es muy importante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!